La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, en coordinación con el Gobierno del Estado y Fundación Telmex, hizo entrega de 320 bicicletas a niños pertenecientes de 22 primarias, 2 secundarias y 5 telesecundarias de la zona rural de esta ciudad en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Profesor Silvestre Ábrego Flores, en el ejido Alianza de Caballeros. En los próximos días, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se estarán repartiendo casi 6.000 bicicletas en las diferentes comunidades rurales de la entidad, con el propósito de apoyar a los alumnos de educación básica que recorren diariamente varios kilómetros para llegar a su plantel educativo. En este marco extraordinario, me siento muy contenta de llevar a cabo la entrega de un total de 320 bicicletas del programa Ayúdame a Llegar, que el Sistema DIF Tamaulipas, el Gobierno del Estado y la Fundación Telmex tenemos en marcha para beneficiar a los niños, niñas y jóvenes de esta entidad. La titular del Sistema DIF Estatal mencionó que el interés de esta institución es apoyar a la niñez tamaulipeca, coordinando sus esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, empresas y fundaciones con el propósito de incrementar los apoyos a las comunidades que más lo requieran. En esta entrega, acompañaron a la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, Secretario de Educación en Tamaulipas, Gabriel de la Garza Garza, Director General del Sistema DIF Estatal y el Director de la Escuela Secundaria General Silvestre Ábrego Flores, Jesús Héctor Cortés Sánchez.